Adelante Barazzi, preséntelo. Gracias Germa, actriz muy actriz. Televisión, teatro, cine, comedia, drama, todo espectacular. Muriel Santana. Se saca la foto el tipo. Gracias, hasta luego. Te olvidaste algo, José. Soy muy chululo. Dame el maní. El maní. Bueno, lo vamos a sacar por acá. Esos chistes ordinarios con Muriel, no. No. En serio, no. Bienvenida, Muriel. Muchas gracias. Cómo está divina. No, cómo se puso Muriel hoy, chicos. ¡Woo! Gracias. Bueno, usted lo merece. Tenemos tantas cosas para repasar, tantas cosas. Pero vamos a arrancar, sin embargo, por algo que está haciendo en este momento. Usted tiene la desgracia, perdón. No. Tiene la dicha de tener a un compañero hermoso en la ficción como es Darío Barazzi. Gracias. Así es. ¿Usted lo disfruta? Sí, yo lo quiero a Darío. ¿Sí? Sí. En tu cara. En general, ¿a usted no le gusta mucho más trabajar con actores más? No. Qué insultante, qué insultante lo que estás diciendo. La verdad que... No llegué a decir nada. Pero se entendió tu intención. Te escucho. No. No, 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 se lo disfruta mucho a Darío. Y no, no, yo disfruto de compartir mi trabajo con gente que tenga buena energía. Con cualquiera. Aunque sea mala cosa. Y es que básicamente, sí, con cualquiera que tenga ganas de hacer lo que está haciendo, está todo bien. Bien. ¿Se encontró alguna vez con alguien que no tuviese ganas de trabajar y que por ahí ponía palos en la rueda? No, no, no. Por lo general fui afortunada. Bien. Participé de proyectos donde, no sé, había ganas me parece y buenas intenciones de parte de todos. No, la verdad no, no. Así que aparezca rápidamente en la memoria, no. Recién Barassi me dijo, con esos chistes, a Muriel no. 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 Y bueno, voy a tenerla porque si alguien que te conoce un poco más que nosotros es justamente Darío. Y también otra persona que te conoce y mucho y me quiere dar un consejo evidentemente. ¿Quién es? Mira. Así que vamos a arrancar el programa justamente con este grande de la actuación y además un tipo fantástico. Por favor, adelante con Dayu. Germán, querido, me dicen que tenés a Muriel hoy ahí. Es una entrevista que te va a costar a vos, ¿eh? Porque claro, con el barrio, con el chamullo ahí, no te va a ir bien. Muriel es una chica instruida. Vos, imaginate que más o menos el tiempo que vos le dedicaste a la pelota en tu infancia, ella la dedicó a la historia universal, a la filosofía, a la literatura, a la poesía, a los grandes autores universales, a la escultura, a la pintura. No. No, 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 no. Nada que ver. No vas a poder con lo tuyo. Me encanta trabajar con Muriel porque siempre me la pone un poquito más arriba. Siempre me toca esmerar porque es estudiosa. Es una chica bonita, inteligente, muy capa en lo que hace, grosa y además es amiga. Así que tratala muy bien. Abrazo grande para los dos. Chau. Mentiras, todo mentira. Qué buen mensaje. No, cómo todo mentira. No, él nivela para arriba todo. ¿O no? No, en este caso no. Aceptar a lago. Él nivela... Es divino trabajar con Mauricio. Ya habíamos trabajado juntos en Guapas, habíamos hecho de pareja y acá de nuevo nos vuelve a tocar, así que... Bueno, podemos ver una escenita juntos, ¿no? ¿En serio? ¿Hay chape? Una escenita fuerte, sí, sí, sí. ¿Cómo que hay chape? Sí, sí, claro que sí. Sí, con cuidado, con muy bien. Quiero vivir a tu lado, adelante, por favor. Así que yo te amo, así, así no merecemos vivir, Marce, así, en un departamento de gerentes, con un sillón de gerentes, una vista de gerentes. Un amor de gerentes. Un amor de gerentes, un sexo de gerentes. ¿Qué fue eso? ¿Un teléfono? No sé, debe ser de algún vecino. No, es de acá eso. No te distraigas. Es mi rondo, miro. No, 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 es un teléfono. Mirá, mirá esa de la inmobiliaria que lo está mostrando. No, Marce, olvidate. No, Marce. Tomás, Tomás, ¿qué haces acá? Vos, qué haces acá. ¿Ves a tu vecina qué hace acá? Tu novia de nudo en plaza acá. ¿Qué haces acá, Vero? Vos, ¿qué haces acá, Jimmy? No puedo creerlo. ¡Sos papá! ¡Qué bolonqui! ¡Sos papá! Mike. Tremendo. Bueno, ¿la están pasando bien con los chicos, entonces? Sí, 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 sí. No, no, es un... Los cuatro protagonistas, la verdad, que... Bueno, como siempre, los protagonistas se ponen al hombro la historia, pero estos cuatro son tremendo, Flor, Paola, Mike y Alberto, y bueno, y los que estamos acompañando la historia, la estamos pasando muy bien. Qué lindo. Qué lindo. Sí. Y no le dio cosas a los besos, no le molestan ahí. Exacto. Y es un tema. Es un tema igual, ¿eh? Sí, 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 es un tema en los momentos. Acá en Comedia, por ahí, yo tengo como un principio. En Comedia no te abro la boca, en Drama o en Unitario o en Cine te abro la boca. ¡Es excelente! Pero no puede hacer esa disminución. Y no puedo estar... Escúchame, yo hice un programa hace muchísimos años, cuando era joven, que era una chica que buscaba novio, buscaba candidato. Ciegacita. Se llamaba Ciegacita, sí. Y me, claro, me fumé a todo el padrón de la Asociación Argentina de Actores. O sea... Trabajó... No tenía que tapar a todos. Trabajó, sí, eran tres por día, tres participaciones de actores. Y bueno, ya llegó un momento que dije, bueno, no puedo más. No puedo más con el Listerine, no puedo más con el... Convidaba también Listerine para algunos. Y en mi valijita, Varasi, hay un... Seguro, claro. Sí, eso sí. No te lo tomes a mal. Te lo tomas. Tomate un trago. Bueno, a propósito de Ciegacitas, lo tenemos, por supuesto. ¿En serio? Que es un poco, la verdad, un momento en donde te toca protagonizar una tira que le fue muy bien y que además te permitió ganar el Martín Fierro. Sí, sí. Nada menos. Nada más y nada menos. Hermoso momento. Hermoso. Fue un momento muy importante de mi vida. Y inolvidable, un programa al que llego muy rápido porque yo no había hecho mucha televisión y de golpe apareció esta oportunidad y además Ciegacitas, digamos, originalmente era un blog escrito por Carolina Aguirre, nuestra autora también. Talentosa. Que ella desarrolla este blog en español, en español obviamente, pero con un seudónimo, con el seudónimo Lucía González. Y bueno, gana premios como el mejor blog en español. Ella vende los derechos para escribir la novela y luego vende los derechos para la televisión. Y se transformó como en esa especie de programa de culto en el Canal 7, que no sé, medíamos tres puntos de rating, pero bueno, eran otras, ¿viste? No fue hace tanto, fue hace ocho, claro, 2009. No es... ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se sabe todo? ¿Cómo se sabe todo? ¿De vos? Se anda, callate. Se ductor, me tiró. Mirá todo lo que tengo. La información. Ay no, qué espanto. No, no, no. Todo, todo. No quieras mirar. Qué espanto. Pero bueno, esto es un programa hermoso. Me estoy cubriendo todo. No dale y copiarse. Bueno, Ciegacitas, tenés un poquito... Ah, Lucía, vine a buscarte porque me dijeron que estabas acá y quería esperarte. Está bien, pero yo te dije que podíamos ir otro día al cine, ¿te acordás? Pero bueno, voy a apreciar que estás acá para aclarar algunas cosas. Espera, no me interrumpas. Uno. Me encanta que estés acá y que quieras ir al cine conmigo. Eso me gusta mucho. Dos. Dos. Me gusta, te agradezco mucho que me hayas rescatado el otro día en la ruta y que en general me rescates los líos en los que yo me meto. Eso me gusta. Tres. Si te quiero porque me haces reír. Bueno, escúchame, te odio. No me digas cosas lindas porque me doy cuenta. Vos tenés una mujer que mide 90, 60, 90 para ir al cine. Y estás acá para salir conmigo que soy un paquete de yerba, un talle XXL que perdió definitivamente la cintura. Vos esto te puede resultar simpático, gracioso, pero para mí no. Es penoso. Porque cuando yo te veo me siento bien. Y a mí no me gusta sentirme bien, no estoy acostumbrada. ¡Oh, Lesslie! ¡Qué personaje! Una heroína increíble, perfecta. Perfecta, perfecta. Te gustó, ese laburo te gustó mucho. Ay, sí, 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 le puse mucho a ese primer trabajo. Bueno, primer trabajo. Sí, dijo él. Bueno, el primer protagónico. Primer protagónico. Pero el primer trabajo en televisión es una familia especial, porque ella es de otro planeta. Ahí está. Entonces, le toca... ¿Quién más es de otro planeta? Sabrina García. Eran, y bueno, y Mike Camigorena. No, bueno, Mike, sí. Mike es otro de otro planeta. Bueno, pero no importa. La cuestión es que ella llega y... Entro por la ventana ese programa. ¿Cómo por la ventana? Entro literalmente por la ventana. Porque yo había hecho un casting en Polca. Yo estaba haciendo una obra de teatro. Y viene el Beto Brandoni a verme, que yo lo conocí de chica. Amigo de tu padre. Amigo de mi papá, pero hacía muchos años que no me veía a trabajar. Y viene a verme al teatro y me dice, nena, vos, esto, que otro, ¿te dan ganas de hacer televisión? ¿Llevaste? No, nunca llevé ningún currículum. Bueno, yo voy a hacer un programa de televisión, me gustaría que te entrevistaran. Y si estás dispuesta a hacer un casting, digo, por supuesto, yo no había hecho nada. Entonces me da el teléfono, me reciben en Polca, llamo y me hacen una prueba de cámara. Y quedo seleccionada para ser, ya han pasado tantos años que lo puedo contar, para ser el personaje de la vendedora de Fravega. ¿Es chivo? Esto no lo sé. Pero bueno, ya está, ya está. Ya está dicho. Bueno, ahora digo la casa de electrodomésticos. En esa época eran sponsors de Polca, del programa. Bueno, pasaban las camionetas en la fuga de los exteriores, grabas un teléfono y te pasaba una camioneta. Y yo había quedado para ser de la vendedora. O sea, había escenas que iban a transcurrir en una sucursal de esta marca y yo simplemente tenía que decir, hola, ¿qué tal? No sé, a mi cabrón Nelly, ¿en qué los puedo ayudar? Con una remera, con el logo y cosas. Yo estaba contenta. Y me acuerdo que mi papá me dijo, mejor que nadie te vea. Empezá por la televisión. ¿Pero por qué? Sí. Y aprendé. Vos mirá mucho. Mirá, mirá, mirá. Walter Santana, gran actor, papá de la señorita. Sí. Y me dijo, es mejor que no te vean de entrada. Y vos aprendés. Vos observá y aprendés. Bueno. Bueno, está bien. Pasan dos, tres semanas. Andás a ver en qué capítulo entraba esta pobre desgraciada. Claro. Y me llama Sabrina Kirchner, jefa de casting de Polka. Que es la hermana de Adrián. La hermana de Adrián. Y me dice, bueno, estás sentada porque vas a ser el personaje de Venus, porque la actriz que lo estaba haciendo tuvo un inconveniente, bla, 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 bla. ¿Quién era? ¿Quién era? No, no importa. Te digo la verdad, además nunca supe bien. Bueno, no importa. Y me dijo, ¿podés venir ahora? ¿La envenenaste? Sí. Entré ahí y nunca más salí por un año. Y así empecé en la televisión, que no sabía lo que era pararse en una marca. Bien, muy bien. Me sacaban de los decorados a los empujones. Bueno, pero ¿sabes qué era bueno? ¿Qué? Que valía todo porque ella era extraterrestre. Ahí está. Claro. Te podía equivocar. La equivocación garpaba. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Te quiero dar la mano. Pero aprendí mucho. Y esa frase de mi viejo, ese consejo quedó en la nada. Eso, que no te vea nadie mejor. No, porque era un personaje, digamos. Fuerte. O sea, claro, de secundario. Era la familia protagonista. Claro. Había dos familias. Una de extraterrestres. Cierto. Pero estaba Pazic, Sabri, la señora. ¿Vos la mirabas, Picarón? Yo la miraba. Año 2005. Exacto. Celene se llamaba el personaje de Sabri. Sí. Celene. Yo era Venus. Ah, Venus me gusta más. José. Perdón. Siempre le gustó. Sí, sí. Una familia especial. Ay, no, chicos, no. Hola. Hola. Buen día. ¿Vos sos la chica de acá al lado? La chica de acá al lado, sí. ¿Necesitabas algo? Deme de eso. Decirle a tu papá que la casa está en muy buen estado. Pero si llegara a tener algún inconveniente, que me llame, que vemos cómo lo resolvemos. Los dueños están en España, son amigos nuestros. Pero digamos, si llegara a tener algún problema, más o menos importante. Oye, cayó una cosa, bueno. Son siete pesos. Ay, no, 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 no tenés más chico. Es el único. Bueno, hagamos una cosa. Decirle a tu papá que cuando venga a pagar el alquiler, yo se lo como. Dios mío. ¿No te gusta verte? No, no, no aguanto. Me di cuenta cuando apareció tu imagen y dijiste ¡No! No, no aguanto. No, no aguanto. Es muy duro el tema de la imagen para mí. Pero tranqui, en televisión no te va a pasar nunca. No, 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 pero es el sentido de que es complejo el tema de la imagen. No sé que es para desarrollar por ahí. Pero una cosa es la imagen que uno tiene de sí mismo, lo que vos pensás acerca de cómo los demás te ven o cómo vos te ves. Y otra cosa muy diferente es el tema de la cámara. La cámara es una lupa, agranda todo lo lindo y agranda todo lo feo, lo que consideramos feo. Y entonces, y además actuando, nunca sabés muy bien cómo te toma la cámara. Ahora ya con los años aprendí y hasta pido cosas. Ah, perfiles. No, los perfiles no, pero más que nada la altura. Cuando trabaja mucho la cámara, algunas cosas así. Y aparte con la edad uno va perdiendo definiciones. ¡Qué exagerada! Tan angulosa. Pero sí, es muy difícil, para mí es muy difícil verme. Yo hago el trabajo en ese momento, en cine es distinto. ¿Qué fue lo que más te gustó? Porque yo supongo que, bueno, Ciegacita fue uno de los que más te gustó, evidentemente. Lo decías recién. Pero hay algún otro trabajo que vos digas, qué orgullo, qué lindo, me gusta y lo veo. Y no tengo problema cuando lo veo porque me encanta. Tiene que haber una combinación de algo. Un laburo muy bueno y que vos te veas linda y te guste verte. No, y me vea bien. Digamos, que el resultado de mi trabajo haya sido óptimo desde todo punto de vista. Yo te diría que un cuento chino, la película de Sebastián Bornstein. Ahí yo me vi, vi que pude captar sensiblemente lo que requería la película, lo que Bornstein necesitaba que contara ese personaje. cómo pude entender, porque aprendí mucho en esa película, lo que significaba ponerse al servicio de una historia y defender una línea que era importante para la historia. Y estuve muy bien dirigida y, bueno, muy bien acompañada. Qué duro era el ferretero. No caía, no caía. Sí, pero ella era más. Ella era perseverante. Y ese es un trabajo que, no es que lo veo, no veo la película, pero que cuando la pasan o me dicen, la están dando, porque la pasan todo el tiempo encima. De hecho, nosotros la tenemos acá para ver un pedazo. La vamos a ver entera. Entera, entera vaca. Me gusta, ese trabajo me gusta. ¿Fue casting o te llamaron directo? No, me llamaron. Tuve dos charlas, no, no, no. Tuve dos charlas con Bornstein, donde él me filmó. Eran como unas pruebas de cámara, donde me pidió que llevara algo para leer, que me gustara y que le contara alguna historia a partir de eso. Y yo llevé una cosa de Manuel Puig, leí un fragmento de una novela y después improvisé sobre eso. Él me hacía preguntas sobre los personajes. Sí, me da nervio. Y filmando en una oficina. Es duro. No, y después otro trabajo que lo llevo así muy profundamente, pero ese no lo puedo ver, pero está en mí. Salgo aquí en teatro, La vida es sueño. De Calderón, con Joaquín Furriel, que la dirigió Calixto Vieito, que es un director español maravilloso. Y esa fue una experiencia que me marcó como actriz. ¿Te marcó? Sí, me marcó, me marcó. ¿Por qué? Me marcó para bien. Me hizo madurar, me hizo crecer. ¿Por el texto, por los compañeros, por el director? Sí, por el proyecto y además, bueno, por abarcar o hacer el intento de lograr un hecho artístico con un texto en verso. Digamos, nosotros no tenemos tradición como espectadores de ver teatro en verso. No, no, no. Ya no se hace. Nosotros no... Digamos, yo cuando era chica, lo más que pude ver fue a Alfredo Alcón, digamos, que hacía. Pero ya las generaciones anteriores ya no hacían. Entonces, fue difícil, porque no deja de ser una estructura verbal artificial, el verso. Y hay que, bueno, encontrar dentro de esa cosa del artificio una carnadura que tenga... Tiene que ver con otra época el verso. Por eso es tan bueno en eso el zorro, ¿no? Claro. No lo molesten. ¿Qué pasa? A propósito del zorro, el otro día vino un gran actor, como es Marrale. Ay, sí. ¿Viste lo que es Marrale? No, no, lo amo, lo amo. Entonces dijimos, Marrale, ¿puede ser un poco el juez? El zorro quiere ser actor, de alguna manera. Está soñando. Nunca estudió y se nota. Pero él quiere ser actor. Y lo hicimos... ¿Tenés un pedacito para mostrarlo? A ver, qué bueno fue. Fue excelente. Mirá. Que te gusta, te dice que te ama. Esa cara de horto no podés poner. Te dicen que tenés... Concéntrate. Tenés una enfermedad terminal. No, chicos. No. Es el INEK. Es el INEK. Ahí está. Ves a tu mujer con otro. Sos un policía junto a un compañero que está agonizando. No. Se está muriendo. Es un compañero. Es un amigo. Pero qué, lo está matando. Lo abordo. Pero qué haces. Le están revisando los bolsillos. Te está persiguiendo un monstruo. No podés parar. Sí, pará. Actualo bien. Vamos de nuevo. ¿Ves? Mirá, mirá, mirá. Mirá que viene ahí. Ahí está. Ahí está. Pero es Rengo. Yo no dije que era Rengo. El personaje puede caminar. No, le aplaudan. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver. Tuvo un gran maestro en ese momento. La primera clase. Y hoy la tiene ella. Venga, venga, zorro. ¿Otra vez? No, no, no. ¿Otra vez? Sí, zorro, sí. Pero, ¿están seguros? Si querés ponerle un poco más de ritmo. Bueno, le pongo. A mí me encantaría. ¿Cómo no? Paso por atrás. Y atención. Sin anteojos. Puede la maestra. Hola, Muriel. No, no, yo... Hola. Hola. Vos sabés que vocación docente no tengo. No tiene paciencia. No tengo paciencia. Además, no tengo paciencia. Esa es verdad. Y además, no, no, respeto tanto la vocación docente, que es algo tan difícil ser maestro de lo que sea, que jamás podría darle clases a nadie. Pero bueno, podemos hacer el intento. No, unos tips. Unos tips. Sacate los anteojos. ¿Sí? No, no, pero no se ve la expresión. Me di cuenta que fue injusto con el zorro. Por eso hoy me quiero reivindicar de alguna manera. Porque yo le tiraba muy sobre la marcha. Las caras... Claro. Tal cosa. Eso es difícil para todos. Es difícil para todos. Yo se lo hago a Marrale y Marrale me hace agua. Entonces, ahora situaciones un poco más trabajadas. Prestá atención. Cháralo antes. Ustedes... Escuche, escuche y métase en el personaje. Tirame tips, tirame cositas que... Usted es un hombre mayor. Sí. Hace décadas que sufre de impotencia sexual. No. Ya está totalmente resignado a no tener más sexo. Necesitó a un médico que tiene una nueva droga milagrosa. Usted la prueba sin ninguna esperanza. Pero de pronto descubre que está haciendo efecto. ¡Funciona! Acción. No, no, dejalo, 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 dejalo. Ahí está buscando, está buscando. ¿Qué haces? ¡Está lo más alegre, zorro! ¡Emoción! 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 Ahí está. ¡Emoción! ¡Bien, bien! ¡Está muy bien! Un brillo en los ojos. Si me pasara eso, me emocionaría. ¡Claro! Por eso estás tan triste. ¿Me emocioné? Sí, no, un brillo en los ojos, me golpea una vida. Pero vamos, vamos increyendo. Vamos, zorro, vamos, zorro. Usted es un astronauta. Mirá. Flotando en gravedad cero. Sí. En una estación espacial. Sí. Suena una alarma. Una forma de vida alienígena acaba de ingresar al lugar y usted debe escapar. Pero flotando en el vacío. Flotando. ¿Cómo hace? Gravedad cero. Acción. No, 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 chico. No, es difícil, es difícil. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Siéntese, siéntese, señor, siéntese. No, es muy difícil. Es muy difícil. Esa fue muy difícil. No, no, es conceptual. No se puede actuar la gravedad cero. Es muy difícil. Pero qué bien lo hizo. No, no. Él estaba suspendido en el aire. La gravedad cero. Y la cara, porque vienen los alienígenas, la cara de... No, no lo justifiques. No, esta era muy difícil. No, esta era muy difícil. No pegó, no pegó. No, no. Ahora, él tiene un tema, cuando escapa de un monstruo, él es rengo. Él tiene un tema que le da más dramatismo. No, bueno, quieto, quieto que muriera esta incómoda. ¿Usted? No pegó, en serio. No, eso no pegó. No, me deprimí. Atención, acá hay que componer. Hay que componer. Esa no estuvo bien. No estuvo bien. El actor se puede deprimir. Vive deprimido. Es un mundo de depresiones. Es su estado natural. Usted está en la miseria más profunda, perdió su trabajo. Uy, no. Anda metiéndote. Ya no le queda dinero, ni siquiera para comer. No, eso no. Está pensando en lo peor. En lo peor, no. En lo peor. José Chatrú. No. Justo en ese momento recibe un llamado telefónico. Suena el teléfono. Suena el teléfono. Y le dicen que va a recibir una herencia millonaria. Acción. Depresión. ¿Por qué? Llámanos, llámanos. ¿Por qué mudo? Atendió, atendió. ¿Por qué mudo? No sé, él lo quiere hacer así. ¿Por qué? ¿Por qué dígalo conmigo? ¿A qué le están diciendo? Herencia millonaria. ¿Ves? Extra. ¿Dios? ¿Se murió? ¡No! ¡Se murió! ¡Se murió! ¿Pero es un extra o es un actor? No, no, no. No entendió el concepto. Él puede hablar. El actor puede hablar. Hacéle el sonido del teléfono. Se murió, dije, ¿no viste qué dije? Pero todo mímica lo que hace. Bueno, vamos a hacer una acción en conjunto. Muriel, Muriel, lo va a ayudar. Guiálo, Muriel, guiálo. Mirá vos lo que le toca acá. Bueno, es comedia. No tiene que abrir la boca. No, no. Su novia está cachonda. No. Quiere tener sexo en este mismo momento. No, no, no. Sin embargo, usted acaba de decidir que va a salir del closet. No. Y se lo va a comunicar a ella. Acción. Ay, Dios. ¿Qué haces? I want you. Sí. Salí, pará, pará. Salí. Dame un beso con la boca cerrada. Este plano me puede costar la carrera. Estás hermosa. Seguí, zorro, seguí. Adaptate. No, no, no. No, no, no. Deciré que querés hablar. ¿Qué te pasa? No, no, no. Ay, mirá cómo mete la mano. No camina. No camina, no camina. No camina. Mirá, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, zorro? ¿Sos gay? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No lo siento. No lo siento. ¿Qué es lo que no sientes? Déjenlo, déjenlo. No lo siento. Hablá, zorro, hablá. Si querés, sentate acá, pero te vas a dar cuenta. Es inútil. Que no cambie. Es hermoso. Es hermoso. Ella está tan bien. No, ella está bien, pero él no... Lo que pasa... No sé, yo dejé todo. No, sí. Bueno, soltala, sos gay. Ya está. Ya está. Sos gay. Sos gay. Dejé salir del closet. Sos gay. Vos estás confundiendo ficción con realidad. Te digo que me arrepentí. No me arrepentí. No, no, no. Yo estoy arrepentido de hacerte participar. Ella, ella es excelente. No, no. Vos tenés la enorme oportunidad de brillar por el brillo de tu compañera. Y te caés como... ¿Cómo me caes? Como una hoja de milotón. Como una lechuga. Pero me pediste que... Me pediste que... Dejaste pasar el tren. Yo pediste que no vayas. Te vas. No, pero tampoco... Estabas como... No, pero vos le tenés que ser fiel a la consigna. La consigna, no, no. Pero no puedo con esa... No, no puedo. No puedo. No puedo. Andá, andá. Tómatela. Muriel le dijo lechuga podrida al zorro, chico. Vamos y lo bien que... El zorro quiere la pastilla esa. Ahora me... No puedo. Me encajé así en el sillón. No te molesta. Quedá así. Ahora vamos a cambiar totalmente. Este sillón hay que cambiarlo, eh. Es lo que vengo diciendo desde el día uno. Las actrices nos hundimos acá y no va. No va. No te permite mantener... Este programa sería como un gran sillón. Nos estamos hundiendo. No, no, no. No, no. Para nada. Hoy ya me hablaron de renovación. Vamos. Ay, pensé... Pensé que se estaba hundiendo este capítulo que viene yo. Este capítulo, dice la vieja. No, es excelente. Hoy ya me hablaron de renovación. El capítulo. No, me dijeron que no. Pero hablamos. Mejor no hablemos. Mejor no hablemos de esas cosas. Fue la primera charla. Es importante. Por lo menos me senté y me dijeron, no nos gusta. Bueno, déjame pilotearla hasta el final. A ver si vamos a ver qué pasa. Bueno. Tenemos varias personas. Sí, sí. Acepto el papel de vendedor. Sí. Acepto, homenaje, anécdota. Genio. Ya. Hola, Muri, querida. ¿Cómo estás? Bueno, me gustaría, si tenés ganas, que le cuentes a esta gente qué es lo que pasa en un set de filmación cuando nos juntamos, Seba, vos y yo. Simplemente eso. Y te dejo con esta canción. Bueno, rápidamente me doy cuenta que ninguno de los dos está bien. No, no, no. Anareando al mismo tiempo. ¿A qué se refiere, Peto, homenaje? Sebastián es Sebastián Weinreich. Sí, Weinreich. Bueno, esto, él se la hizo fácil esta, porque me hace hablar a mí. La podría haber contado él. Pero bueno, bueno, bueno. Eso fue cuando hicimos una película hace dos años que se llamaba Caída del Cielo. Que, bueno, Peto y yo éramos los que contábamos la historia, los protagonistas. Y Weinreich hacía de mi ex novio maltratador. Weinreich siempre hizo de mis ex novios maltratadores. Indiferente. Y Peto, el que me... Siempre el enamorado. Y, bueno, había... Pasaba algo. Bueno, y Weinreich llevaba la escena adelante. Es difícil de contar y que sea gracioso, en realidad, porque es como... No importa que no sea gracioso. No importa, no importa. Bueno, yo tengo como ese el costo de que tengo que ser gracioso. No. Eso es para Barazzi. Ah. Y no lo está cumpliendo. Y hacía... Sebas hacía un ruido mientras hablaba y decía, no, porque esto puede pasar. Y hacía... Hacía como un ruido así. Y a mí me causaba gracia. Yo soy muy concentrada trabajando y no soy particularmente tentada. Pero hay veces que veo algo en el compañero, un brillo, un diente, un algo, y ya no, no... Es muy difícil que vuelva. ¿Cuántas veces tuvieron que repetir esa escena? No, como ocho, nueve. Y terminé la película. Finalmente está la escena que yo estoy de espaldas. Eso está en YouTube y es una vergüenza. Perdón, no está en YouTube, está acá. La repetición es una y otra vez por el puff, por el puff que hacía Weinreich. Por favor. Sí, yo le he hecho la culpa a Peto, lo cual... Gracias, de verdad. Se nota que sos buena gente. Me imagino, nada más estar en el patio y de repente... Puff. Me imagino estar en el patio y de repente... Puff. No se puede. Patio de tu casa y de repente... Puff. Peto, empezaste vos, Peto, me confesé. Una caradura, Peto, está congelado. No hace nada. No hace nada, Peto, empezaste vos. Para cubrirte con el director que te odiaba porque había que repetir una y otra y otra. Bueno, eso es muy denso, ¿viste? Cuando la técnica ya está podrida, lógico, de que vos te hagas el pelotudito y, ¿viste? Te compras, chico, hay que... Dale, estamos laburando, estamos trabajando. Vamos, vamos. Tiene razón. Tenemos que hacer... Salud, mi amor. Tenemos que hacer... Tornuda. Tiene el cartel... Bueno, que parece un humano. Tenemos que hacer... Sí, mi amor. No solamente es humana, sino que es un bombón. Bueno, no sé si... Despedila después de partir. ¿Cómo la vamos a despedir? Se va la alegría del estar. Es verdad. Muy bien, muy bien. Nos tenemos que ir a una pausa y vamos a regresar con esta diosa. Vamos en este hermoso programa con esta hermosa invitada, señoras y señores. Ella tiene un tema... ¿Con qué? ...con las redes sociales. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Acepte. Se hizo un Twitter hace un tiempo, pero lo usa... Obviamente publicita de alguna manera lo que está haciendo. Ahora está haciendo Vita, por ejemplo, que ahora vamos a hablar un ratito. El programa de Canal 13, pero... ¿Se quiere abrir un... Sí, sí, quiere. Quiere, pero está con dudas. Que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Entonces, quería mostrar a alguien que nos hable de las redes sociales. Que nos diga que... Es un experto. Es un verdadero experto. Sí, señor. El pajarito de Twitter. Ahí está. Más que nada es... En este caso es el pajarón. Sí. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Germán? Permiso. Voy para allá. Sí. Uy, qué pesado. ¿Por dónde va? ¿Por dónde? Más rápido. Siempre la hace difícil el pajarón. No, no. Tranquila, Muriel. Tranquila. No, no puede... Sin besarla, sin besarla. ¿Qué tal, equipo maravilloso? ¿Qué tal? Muy bien, Santana. Estoy aquí para abrirte una... Es mexicano, ¿eh? No, no. Él es de cualquier... De todos lados. ¿Por qué se cayó? Sí. ¿Por qué se cayó? Pase los 140 caracteres. ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? Tengo una cosa muy importante para hacer aquí. Te hemos abierto una cuenta de... Le abrieron una cuenta de Instagram. Sí. Si ella nos quiere preguntar. Está prohibido. Bueno, parece un loro. ¿Por qué sale el cuero duro? No estoy interesada, pero vamos a avanzar. ¿Cómo no estoy interesada? ¿Cómo se llama? Ábrala, ábrala. No, no, es arroba Muriel Santana. Ya está. Santa Ana. Santa Ana. Con dos A. Con dos A. Está bien abierta, perfecto. Está bien abierta. Bueno, bueno. Como bueno, está bien abierta. Suena raro eso. Vamos a hacer una foto. Los que quieran venir pueden participar de esa foto. Es la primera foto de su Instagram. Pero dale la fraseña. Chaturk, tú no. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está. No sea malo. No, la contraseña me la da. Perdón, perdón. Antes de que saque la foto. ¿La foto siempre es mirando al pajarito? ¿O acá podemos mirar a cámara? No, bien a cámara. El pajarito. Vení, también. Es excelente. Sí. Excelente. Excelente foto. Para que le diga la contraseña. Esta foto ya está en su Instagram. Ya está en el... Yo la voy a seguir. Ya la puedo seguir. Se puede ver esta foto tranquilamente. La voy a seguir. Claro, seguime en... ¿Cómo es? Arroba Muriel Santa Ana. Eso. Compartimos la contraseña. Compartimos la contraseña. Después me la decís. Sí. Voy a dar los DMs y esas cosas que le mandan. No, pero yo la cambio la contraseña. Bueno, está bien, pajarito. Yo no quería eso. Voy a aprovechar una cosa. Si quieren abrir cuentas, ese es el momento porque voy a dedicarme a otra cosa. Voy a ser religioso. ¿Religioso? Sí, voy a ser un pájaro religioso. ¿Cuál? Cardenal. No, no, no. Así me voy a llamar. Y esto es importante. Se nos cae. Además de religioso... Muy malo. Se nos cae. Además de religioso, voy a ser trans. Trans, ¿por qué? Ave María. Haceme... No, chau, chico. Eso es importantísimo. Sacalo, José. Esto es importante. Voy a ser el profesor de lengua. Ave Cedario. Chau. Che, hay muchos... Tenés muchos falsos, ¿eh? Muchos Instagram. ¿Hay fakes? Fakes. Fakes, mirá. Hay fakes, tiró. Bueno, bueno. Ah, mirá esta. Muriel Santa Ana. Esto es fan club. Bueno. Ah, mirá. Ay, chicas, no hagan esto. Pará, y a ver esta que se hace pasar por mí. ¿Quién es? No oficial, dice. No oficial. Ah, bueno. Bueno, por lo menos dice no oficial. Uy, la cantidad de cosas. No, mentira. La cantidad... Oh, la pelotilla. No tiene 130 seguidores. No, Muriel, ahora tú vas a tener muchos. Vos, a partir de hoy, y este Instagram que te acabamos de abrir en vivo y en directo, vas a empezar a sumar mucha gente. ¿Le puedo poner candado? Ahí está. ¿Podés poner candado? Ah, ese es el mío. Ahora, después te lo pasamos. Sí, sí. Yo te voy a seguir. Ah, no voy a... Al final te gustó la idea. Al final la carita. Te voy a poner tu primer like. Ay, qué honor. Pero ¿le puedo poner candado y no seguir a nadie? Sí, no seguir a nadie. Bueno, después es un tema tuyo, pero yo lo que te quiero decir es que las redes sociales también, para lo que sirven, es para canjes. No, no le gusta. Es para publicitar productos. No le gusta. Es para sacarle provecho de alguna manera, ¿verdad? Sí, señor. Sí, eso es verdad. Es verdad. No le gusta porque me pone carita como un... Y es preguntarle a Barazzi. Preguntarle a Barazzi, claro. Barazzi tiene el máster. Mirá lo que es esa foto. Es hermoso. Yo lo que creo... Sí. Pero esto se aplica a mí. Me cuesta explicarlo porque cada vez que lo hablo con Darío o con algún otro colega... No coincide. Parece que es como una bajada de línea y es como una cosa de cómo deben ser las cosas. No es así. A mí me pasa... Yo no me veo como sosteniendo como productos, yogures. No serías la contracara de Barazzi. No importa. Pero pará, pará. Porque yo he hecho publicidad. Yo hice publicidad de pañales, hice publicidad de gaseosa, hice publicidad, digamos, gráfica, en revistas, en televisión. Como corresponde. Entonces no es que tengo, digamos, ya si pudiera no haría comerciales. Y entonces este es formato nuevo de hacer los chivos y que vos mismo te subas la foto. Ya te van a empezar a llegar ofertas. No, no, me llegan, me llegan. Pero ahora que tenés Instagram, mucho más. Me llegan, me llegan. Y yo te explico esto y digo, por ahí después, ponerle la cara a una marca importante, yo no me disgustaría, porque ya lo he hecho. Pero esta cosa del cotidiano, de una bandeja de sushi. Como un trabajo, claro. De un collar que ¿cuánto te costó? ¿300 pesos? ¿Cuántas fotos le subís? Al collar de 300 pesos. Yo por un collar de dos o tres. No, es como que digo, le salimos muy barato. O sea, los actores nos abaratamos. Y yo creo que los actores... Perdón, está solando el teléfono. Esto es inmediato la reacción que hay con el tema de Instagram. ¿Quién habla? Hola. Hola, hola. Sí, buenas noches. Sí, hola. ¿Quién es? Soy Vero Lozano. ¡Vero, mi vida! Verónica Lozano es la auténtica. Yo no pude contener. Amo a Muriel. No estoy llamando por ustedes. Me tienen harta. Me la clave. Pero, Muriel, en este caso no tenés que sostener nada. Si no, yo quiero que busques un vestido mío y me robes. Tomá. ¡Qué pedido! ¡Qué pedida a Instagram! Y te digo que esos vestidos cuestan un huevo, ¿eh? No son esos collarcitos de porondaga. Y te digo, a mí Vero me regaló uno de esos vestidos. Ahí tenés. Sí, sí. Y no me pidió nada. Agradeciéndole la colaboración. Lo importante que se fue hablando en serio, Muriel, cuando yo presenté mis vestidos. Así que, en realidad, Muriel, nada. No lo tenés que sostener. Solo desnuda y con el vestido de una percha. Ahí estás al lado. Con el vestido de una percha, ¿no? Vamos con esa. Vamos con esa. ¡Primer canje de Muriel! Hermosa. Vero, te mando un beso enorme. Sí, Vero, te mandamos besos. Y hacer ropa para gordos. Un beso. Gracias. Para pelados. Y está acá Marcelito de Quistet también, que te quiere regalar. Un beso, Marcelito, que es hermoso. Un beso grande. Un aplauso para Vero, los años. Es que Vero me ganó el auto en el corchito. No, qué hija de... Es que ella con corchito anda muy bien. Adentro. Corcho y adentro. Perdón, hay algo curioso que me contaste. ¿Lo puedo decir? Que no tenés televisor. ¿Puede ser? Tengo el aparato, pero está desenchufado. Hay que enchufarlo. No, no tengo cable, no tengo... Te estás perdiendo este programa. No es una postura de la rara, de nada. Realmente me di cuenta que no miraba, que estaba pagando fortuna. Lo que nos cobran las empresas. Que lo podés hacer un canje ahora que tenés... ¡Claro! Hacés como chatrú que cada rato te pone... ¡No, no! Podés disfrutar el partido de... ¡Ay, Dios mío! Con lo lindo que es pagarse las cosas, ¿no? Con lo lindo que es... Para José, es algo que desconoce. No, yo comprendo que cuando te dan un auto, que cuando te pagan un viaje... ¡Vada, vada! Cuando te mandan a un hotel y todo eso, es precioso. Todo es gordo. Pero me cuesta a mí que eso sea por mi cara y que yo misma suba la foto. Tienes razón. Chicos... De todas formas, no digo nunca de esta agua no he de beber. Es verdad. Muy bien, muy bien. Y menos si es eco de los Andes. Ahora, si a veces te dicen, no, porque te queremos mandar esto de regalo, nos arroba. Yo diría, no, si vos me querés hacer un regalo, hacémelo. Pero no me pidas nada. No, entonces no es un regalo. Claro. Correcto. Yo tengo televisión, ¿eh? Si querés ver. ¡Che! No, no. Pero no hay que cortar ahí. Para mí, te digo sinceramente, con honestidad, ahí no hay nada que ver. ¡Vamos! Al que sí vamos a ver y escuchar es a Maica Migorena, su amigo. Estuvieron juntos, por ejemplo, en el grupo Ambulencia. Vamos. A ver, a ver. Hola, Muri. ¿Cómo andas, hermosa? Contale a los chicos el día que tocamos en Luna, en Rosario, y se nos cortó la luz. Y tuvimos que hacer cuantas cosas para que la gente no se diera cuenta que no era parte del show. Bueno, te quiero mucho. ¡Buah! El amor. ¿Qué pasó? Tocamos en Rosario, en un bar que lo cerraron, un bar emblemático de Rosario que se llama El Luna. Y se cortó la luz, es esto que dice Mike, y nosotros, los chicos que tocaban, hacían de cuenta que seguían tocando y en este momento no estaban. Y Mike siguió cantando a cappella, había, no sé, un montón de gente porque era un boliche. Y hacíamos cosas raras, que era básicamente lo que hacíamos todo el tiempo con la ambulancia. Le pusieron onda. Pero yo prefiero contar otra cosa. Una vez nos invitaron a Mike y a mí a entregar los Martín Fierro del interior, y allí nos dirigimos. No éramos conocidos, y fuimos a entregar unos premios, y en Rosario, justamente. Mike se fue con ropa de invierno, y no se llevó ninguna remera. Él usaba los pullovers sobre la piel, ¿viste? Esa cosa rara que tiene él, los peluchitos, los polars. Terminó con remeras mías por acá, usándome la ropa a mí, remeras con un pedazo de panza al aire, así haciendo las notas, el señor. Pero bueno, él tiene como vía libre porque él tiene como esa cosa. Él es raro. Después le decía, pero gorda, ¿cómo puede ser que no me traje una remera? Le digo, pero es que no entiendo cómo no trajiste una remera. Te trajiste todos pullovers para ponerte de arriba desde la piel. Y ahí fue cuando él empezó a usar las polleras, eran de ella. Mike Amigolén arranca ahí, con las polleras. Por culpa de Muriel. Señoras y señores, tenemos que hacer una pausa, breve, muy breve. Seguimos con la señorita, y además, cierre musical. Arriba. Impresionante, ya estamos.